El que no gana últimamente es el líder, el Salamanca. Va perdiendo fuelle, da la sensación, conforme pasan las jornadas. Hoy hay goles. Hay seria preocupación ahí, porque se está viendo eso, que está costando mucho ganar. Farsancio físico. Yo creo que es más mental que físico. Qué bien ahí. Bueno, también me pegan en el palo de vez en cuando. Qué bonito lo que ha hecho el Kuki ahí, perfecto ha sido.